Semana de definiciones en la política. Inflación récord. Sigue subiendo la comida. Y otras cosas más también. Mañana se sabe la inflación de abril. Bien, bien. Ya Miguel Ponce de León nos va a decir a qué hora se va a dar a conocer la inflación del mes de abril. En muchos hablan de 7.9, 8% de la inflación de abril. Lo que sería récord absoluto de inflación para la Argentina. Hola Diego, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitar. ¿Cómo entendemos la inflación galopante que vivimos los argentinos? Bueno, como un mal endémico que se ha agravado porque ni el plan Guzmán ni el plan Massa han funcionado. Los controles de precios, siempre un poco patear el arco, correr el arco del lugar, ganar tiempo, ir a hablar de nuevo con el fondo. La cuestión tiene que ver con la situación económica del país. Oferta y demanda. Se traban los precios y no hay suficiente oferta. Cuanto más oferta hay, más bajos los precios. Vos te das cuenta que hay faltantes, que no hay incentivos a producir. Y obviamente la economía está mal. Tiene déficit fiscal, hay mucha emisión monetaria. Toda esta sumatoria hace que los precios sigan subiendo y que no hay paritaria que aguante esto. ¿Qué le preocupa más a la gente, la inflación o la inseguridad? Las dos cosas hoy dominan las preocupaciones de una familia promedio del conurbano. Vos decís que van a la par, cabeza a cabeza. Van a la par porque, a ver, vos cuando tenés miedo, ninguna de las otras cosas tiene sentido. Pero claramente lo económico domina, y especialmente en el conurbano, la inseguridad, que te diría que está un poquito por encima hoy por hoy. ¿Cómo lo combaten ustedes en 3 de febrero? ¿Lograron encontrar algún tipo de salida para combatir la inseguridad y la inflación? Bueno, desde el punto de vista económico, los municipios no manejamos el Banco Central, pero podemos ayudar. Por ejemplo, yo bajé impuestos. ¿A los comerciantes? Al bajar impuestos a los comerciantes, a las pymes, al poner habilitación gratis, todo eso hace que sea más barato trabajar y vos eso no lo tenés que pasar a los precios. Es una forma de contribuir a que haya menos inflación y más trabajo. En el tema de inseguridad es difícil, obviamente no manejamos la policía. El otro día, una buena noticia y la tengo que decir, llegó un destacamento de Utoí al municipio de 3 de febrero de parte de la provincia de Buenos Aires. Pero en general, hoy vemos que se está corriendo el problema de la inseguridad de atrás, que no hay una prioridad fuerte como debería de parte del gobernador. En un minuto te voy a preguntar sobre la lucha del narcotráfico, que nos preocupa a todos, porque todos hablan de Rosario, pero Rosario, como decía Fito, siempre estuvo muy cerca. Y muchos hechos que vemos a través de televisión o nos cuentan colegas en Rosario, comenzamos a observarlos en el conurbano bonaerense, lamentablemente. Está en vivo y en directo Paulina, en la calle. Pau, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te escucho. ¿Dónde estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vinimos a 11, a Plaza Miserere, más puntualmente, justo al lado de la estación, para justamente hablar con la gente, preguntarles esto que estaban diciendo recién. ¿Qué les importa más, la inflación o la inseguridad? Yo me atrevería a decir que la inflación gana hoy por hoy. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Acá tenemos un montón de gente que está en la parada del colectivo, personas que les cuesta llegar a fin de mes, como a todo el mundo, ¿no? Realmente está la situación muy complicada y la calle está caliente. Vamos a hablar acá con el chico. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Crónica. Llegás a fin de mes, ¿cómo ves la situación? Usualmente no, pero bueno, hay que hacer muchas cosas para lograrlo. ¿Tenés más de un trabajo? Seguro, sí. ¿Cuánto más o menos estás ganando, no querés decirlo, si querés decirlo? No, no puedo decirlo, no lo sé. Por ejemplo, en un día para comer, ¿cuánto gastás para las compras del día, comida? No las hacemos así en casa, hacemos más de, por más días, digamos. ¿Te preocupa más la inflación o la inseguridad en este momento? De ambas. Las dos, ¿de dónde sos vos? De Venezuela. ¿Mucho estás acá en Argentina? Sí, 16 años. ¿Estás viendo muy complicada la situación de la inseguridad más que otros años? Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Tú dices que elegir una, inflación o inseguridad? Creo que la inflación ha golpeado mucho más. La inflación. Es lo que más preocupa hoy por hoy. Sí. Muchas gracias. Acá el chico de Venezuela, un genio, el amigo. Bueno, inflación 1, inseguridad 0 por ahora. Vamos a estar ahí en el contador. Sí, no, pero dijo que le preocupaban las dos, ¿no? No mencionó una por sobre la otra. Me preocupan las dos, dijo. Pero, dale, Pau, seguimos hablando con la gente. Dale, dale. Dale, vamos a hablar. A ver, por acá. Chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, volviendo a casa, me imagino. Estudiar, trabajo. Trabajo. Trabajo, perfecto. ¿Qué te preocupa más hoy por hoy, la inflación o la inseguridad? Creo que van de la mano. Las dos son preocupantes, pero... Van de la mano las dos. ¿Y por qué van de la mano? A ver, contanos. Y porque a partir de la inflación la gente no tiene plata y lamentablemente sale a robarnos un justificativo, pero es uno de los fuertes. Claro, bueno. Bueno, y a fin de menos llegamos, ¿no? Todavía no cobré, así que no. ¿Tenés más de un laburo o...? Un laburo, 12 horas. ¿No cobró, dijo todo? Un montón. Y no alcanza para nada. Y todavía no cobré, así que no. Gracias, ¿eh? Una genia acá la chica. Bien, Pauli, cuando... O sea, yo no tengo mucha gente alrededor. Está bien, está bien, movente, tranquila. Buscamos precios, a ver qué se puede conseguir allí en la zona de 11. Le pregunto al intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. ¿Es semana de definiciones políticas, Diego? Ayer estuvieron reunidos con Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sin duda, porque se va acercando la fecha de cierre de alianzas y de cierre de listas. Creo que la primera misión nuestra es mirar a la gente. Por supuesto, la política tiene que organizarse en candidaturas, pero el desafío de hoy es mirar estos problemas. La falta de laburo, la inseguridad, la inflación. La política tiene que dedicarse a la gente y obviamente tener un armado que represente a la gente, que es lo que viene ahora. Nos reunimos con Larreta, antes con Patricia Bullrich, antes con Mauricio Macri, y hablamos de lo que va a ser el armado en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser el armado? Mirá, lo primero es la unidad. Estamos todos juntos. Después puede haber competencia. La competencia también enriquece. Fíjate vos, Horacio Rodríguez Larreta... ¿Competencia significa grieta o no? No, no, no. No significa división. Porque yo puedo trabajar muy bien con un intendente y quizá uno simpatizar por un candidato a presidente y otro por otro. Sí. Puede haber una competencia que enriquece, digo, porque ya esto pasó. Larreta Michetti. Y vos fijate, después Michetti perdió y fue vicepresidenta de Macri. El día después es importante. Lo mismo pasó Mane Santilli. O sea, la competencia no es necesariamente mala. Lo que dijo Horacio es que puede haber competencia en algunas categorías y puede haber un respeto a las intendencias, porque somos los que ya gobernamos y que si se dan condiciones puede haber un intendente. Juntos por el cambio tiene 22 municipios, ¿no? No, tenemos más de 50 si sumamos los radicales. 22 son pro y vecinalistas. Tenés razón. Esos pueden tener, en todo caso, si los candidatos de arriba están de acuerdo, ve corta, que sería que un candidato vaya con los dos candidatos a presidente. Explícame esto. ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires se busca un candidato único que muchos piensan que puede ser Jorge Macri? Lo cual yo no entiendo. Intendente de Vicente López que sea candidato a jefe de gobierno porteño. Esta es una lectura que yo no logro entender todavía. Un intendente que ha hecho muy buen trabajo en Vicente López. Así es. Y por el otro lado, Quirós, ¿no? En donde la semana, esta semana creo, hubo una foto grupal por parte de los que trabajan con Horacio Radio Larreta, que me parece que es un mensaje a entender. Pero, ¿por qué en la ciudad un solo candidato? ¿Y por qué en provincia paso? Bueno, en provincia va a haber un solo candidato donde hay intendente. Estamos hablando de lo mismo. Donde gobernamos, se preserva el territorio con un solo candidato, aunque haya competencia de presidentes. Y en la ciudad es lo mismo. El PRO va a elegir, en todo caso, entre Jorge Macri y Quirós, el que esté mejor para la interna con Lustó y la interna en general con los demás candidatos. En provincia van a ir a las PASO, entonces, porque está Santilli y tendrán que definir del ala de Patricia Bullrich en una serie de candidatos quién va a competir con Santilli. Así es. Patricia Bullrich hasta ahora ha mencionado tres personas. En las próximas horas supongo que va a tener que elegir a uno de los tres como candidato a gobernador. Miguel, está absolutamente cerrado que en cada municipio va a existir únicamente un candidato de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, ¿no va a ocurrir que se dispute un candidato de Juntos por el Cambio que está más representando a Patricia Bullrich y otro a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Es un solo candidato del PRO en cada lugar? Bueno, esa es una definición que van a tomar ambos candidatos a presidente. Hasta ahora se está hablando de esto y hay progresos por una razón muy simple, preservar los territorios donde ya gobernamos, donde hay una persona que está legitimada por el voto de la gente y en todo caso busca una reelección. Además, esto permite que esos intendentes se dediquen a ayudar en otros municipios para ganar más municipios. Obviamente la definición, en todo caso, será de Patricia y de Horacio. Hoy el gobernador Axel Kicillof dejó entrever de alguna manera que se puede desdoblar la elección al gobernador en la provincia de Buenos Aires, cosa que hasta hace mucho tiempo atrás, o poco tiempo atrás, como vos quieras, no lo declaraba de esta manera. ¿Les preocupa esto a ustedes o no? No nos preocupa. El primer análisis es que puede ser un hecho de oportunismo. No es bueno cambiar las reglas un rato antes de la elección. En segundo lugar, que es un signo de debilidad, porque si él está buscando desdoblar la provincia... ¿Cómo vos ves un signo de debilidad en Kicillof en desdoblar la elección? Porque si él se quiere separar de la elección nacional es porque piensa que los candidatos nacionales del Frente de Todos no van a ser buenos, no van a tener potencia electoral, porque la economía va a andar mal y no quiere estar pegado al debate económico. Y lo otro también, ojo, que lo de Milley también le está sacando votos al Frente de Todos, porque hay voto laburante con Milley. Así que creo que esta decisión, si él la tomara, responde más bien a esas preocupaciones y a esas debilidades. Y nosotros haremos lo que corresponda según la ley. No nos gusta que se cambien las reglas a último minuto, pero competiremos en el escenario que sea. Porque además, si vamos a votar separado y vamos a discutir los temas provinciales, tenemos una larguísima lista de temas para debatir con el gobernador. Por ejemplo, la inseguridad. Yo lo que entiendo, y esta es una lectura muy personal, es que si desde la provincia el gobernador decide desdoblar la elección, es porque hay un mensaje de que Cristina no será candidata a presidente. Probablemente. No, entiendo esto, hoy, hoy. Pero bueno, ¿te podés quedar 5.000 más? Claro, ¿cómo no? Le pido a la producción, acá una persona recién, no sé, lo está escuchando al intendente de 3 de febrero, me dice, negro, mirá, y me mandó un video de un allanamiento, un operativo en la cercanía de Puerta 8, de un golpe al narcotráfico, creo que es en la zona del 3 de febrero, ahí el límite. Ahora, se los acabo de pasar, chicos, si lo pueden buscar para analizarlo con Occi Pinti y analizarlo con Diego Valenzuela. Voy al móvil, que está Paulina. Pauli, ¿estás recorriendo qué cosa, Paul? Dale, te escucho. Mirá, Dani, estamos acá en el puestito de un señor que la verdad es divino, estaba hablando con él recién, y me dice que los precios aumentaron más o menos un 30% en estas últimas semanas. La verdad que son precios accesibles igual los que vemos. Tenemos barritas a 150, algunos alfajores a 180, cuando en los kioscos se venden, no sé, a 230 pesos, un poquito más, chocolates, gaseosas, 150 acá el paquete de pepas, tenemos otras galletitas a 300. La gente compra menos, de todas formas, es decir, se privan de tal vez comprarse un chocolatito, una golosina, un alfajorcito, pero en este caso, este puestito vemos que son precios muy accesibles al bolsillo, ¿sí? Sí. Bien, el tema es tener la plata para darse un gusto, ¿no? Y parece un lujo para el laburante, o comprarse un alfajor, ¿no? De aquellos que son muy ricos de marca, y parece que uno no llega, lamentablemente, ¿no? No alcanza ni para esto. Es la realidad que nos toca vivir. Dame play, dame play a lo que es el video que reciente pedía, en el que la gente que nos está mirando nos acaba de sumar, gracias a la gente que nos sigue. ¿Este es el allanamiento, Lucas? Exactamente, sí. Lo que estamos viendo es un operativo. Lo que estamos viendo en imagen, sí, es la cámara, es un domo municipal, donde gracias a este domo se pudo realizar un allanamiento. Estas imágenes fueron aportadas a la justicia. En este allanamiento, gracias a esa cámara municipal, se logró la detención de tres personas, 32, 41 y 51 años de edad. Además, lo que se incautó en este lugar fueron drogas, armas de fuego, y hasta incluso vehículos que tenían pedido de captura. ¿Se le puede ganar la pelea del narcotráfico? Sí, hay que tener decisión política, hay que tener presencia en los barrios más vulnerables, porque es donde en general se esconden los narcos. Esa presencia tiene que ser a favor de la gente, la gente honrada, la gente de laburo, justamente para que no pase esto. Fíjense, Daniel, acá lo que nos hicimos simplemente es poner una cámara. Esto muestra que las cámaras pueden prevenir hechos de narcotráfico y además muestra la impunidad con la que algunos laburan, porque hay una cámara y venden droga igual. Sí, sí, totalmente. O sea, automáticamente al verlo, el equipo de la municipalidad de monitoreo da noticia a la fiscalía y con la policía se hace el allanamiento y están los detenidos y está la droga. Y es el barrio donde ocurrió lo de la droga adulterada. Sí, sí, de puerta 8. Claro, o sea, la droga... Un lugar golpeado. Los narcos quieren volver, así que tenemos que estar con la guardia alta para defender a la gente en estos lugares. Sí, es de decisión política, dijiste, ¿no? Sí. ¿En Rosario no hay decisión política para combatir la droga o el gobierno nacional no la tiene? Bueno, yo creo que es las dos cosas. El gobierno provincial obviamente no le ha encontrado la vuelta y por otro lado hay una ausencia del gobierno nacional, porque este es un tema federal, no puede mirar para otro lado. Lo mismo en el conurbano. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Seguridad de la Nación, hemos presentado las propuestas con los mapas del delito de los lugares que nos preocupan y las fuerzas federales todavía no llegaron al conurbano de la provincia para que no se convierta en Rosario. Ahí tenemos que articular la respuesta del nivel local, que es la iluminación, la cámara, el trabajo territorial, algún patrullaje con provincia y con nación que son los que manejan el tema de verdad. ¿Se soluciona la inseguridad con más policías en la calle? Ayuda. Porque viste que nosotros cuando hablamos con la gente que está en los móviles, no, queremos más policías o queremos gendarmería. ¿Qué pide la gente, Miguel? Sí, gendarmería. Oiga, o no, eligen gendarmería por sobre la policía habitualmente. ¿Se soluciona? ¿La solución es tener más policías en la calle? Ayuda, pero no es la única cosa. Hay que trabajar sobre el crimen organizado, hay que meter allanamientos, hay que trabajar con fiscales y con jueces, porque si no la puerta giratoria hace que una persona... Los detienen por esto y quizá en un mes están afuera de nuevo, ¿no? Yo creo que ayuda la disuasión, la prevención. Te decía antes y quiero ser claro, la UTOI es una fuerza especial de la provincia de Buenos Aires, es una decisión del ministro Berni, de tener más presencia en el conurbano y eso ayuda, porque van a los lugares más picantes. Ahora, falta patrullaje también en términos generales, ¿no? Y falta que la nación ayude. Yo creo que hay que coordinar mejor los tres niveles de gobierno, con más presencia, con trabajo en los barrios, con más iluminación y con el trabajo de la justicia, que es el que en definitiva va al fondo de la cuestión, que es el crimen organizado. Pero, ¿ayudaría que estén menos, a veces, peleados, distanciados, o por lo menos que ocurra menos esta situación de confrontación entre un ministro de Seguridad Provincial y un ministro de Seguridad Nacional, y que a la vez tengan cierta coordinación con las áreas de seguridad de los municipios? Ayudaría muchísimo. Más allá de que no eran amigos, coordinaban muy bien Patricia Bullrich y Cristian de Ritondo. Hoy están peleados los dos ministros. Y son del mismo espacio político. Entonces, esto hace aún más difícil la solución que necesitamos. Déjame hacerte la última pregunta. Porque me quedé pensando, nosotros no manejamos, los municipios no manejamos el Banco Central. Digo, acabo de preguntarle a la producción, ¿tienen ustedes polo industrial? No, no tenemos y queremos tener. Digo, porque hay muchos municipios que son los que tienen polo industrial de donde recaudan mayor cantidad de dinero para invertir en obras. Digo, si el 3 de febrero no lo tiene, ¿cómo lo puede conseguir? Tenemos un proyecto presentado en el Ministerio de Economía y Producción. Yo esto lo hablé con el Ministro. ¿Eso depende de Economía y Producción? Y depende primero de la provincia y de la Nación, porque las tierras son nacionales. Esto está en la zona, digamos, de Campo de Mayo. Son 100 hectáreas que nos vendrían muy bien para que vengan nuevas empresas, generen trabajo, generen recaudación. Y también, Daniel, una cosa, para que las empresas que están y que están apretadas, que ya no pueden crecer, porque la PyME del Conurbano está en el barrio, está entre las casas. Sí, claro. Entonces, lo bueno sería que se relocalizaran para crecer a un parque industrial. Yo tengo esperanza. Veo difícil hoy la relación con los gobiernos nacional y provincial, porque están muy imbuidos de la política y de la campaña. Pero tengo confianza que se pueda avanzar. 3 de febrero, como otros municipios, necesita y merece un parque industrial. José Cepas es otro de los municipios que lo necesita. Creo que Moreno lo ha logrado, lo ha conseguido. Malvinas tiene un gran parque industrial. Me parece que es fundamental para invertir en los vecinos, en definitiva. Y te hago la última, esta sí es la última. Si ganan la elección nacional y pierden la provincia, ¿qué gobierno no te imaginás que tendrán? Es muy difícil. Ayer decía Horacio en la charla que tuvo con nosotros que él quiere ser presidente, pero un buen presidente. Y para hacerlo necesita jugar en equipo con la provincia que acompañe el cambio nacional. Porque si la provincia queda en manos del kirchnerismo, de Kicillof, va a ser un palo en la rueda atrás de otro. Va a ser un factor de condicionamiento. Por eso tenemos que redoblar el esfuerzo en la provincia para ganar en diciembre. ¿Te preocupan algunas declaraciones de algún sector cuando dicen en un año y medio lo sacamos en helicóptero? Sí, son declaraciones desafortunadas. Digo, esto con cualquier político, con cualquier gobierno, con cualquier bandera, ideología. Nunca diríamos de ellos esto. Y mirá que hoy hay una forma de desgobierno. Hoy hay una interna feroz dentro del frente de todos. Y nosotros no decimos que el presidente no va a llegar a destino. Nosotros no le tiramos nada hasta el fuego. Lamentablemente hay voces en el frente de todos que tienen actitudes antidemocráticas. Diego, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.